Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias, señoras, señores periodistas, por estar acá. En el día de hoy me reuní con el señor Presidente de la Nación. En estos últimos días estuvimos trabajando muy fuertemente en tomar medidas que beneficien a todas las jubiladas y jubilados, más allá de las medidas que ya fueron anunciadas. Y en ese sentido queríamos hoy hacer un anuncio vinculado con una situación que afecta a prácticamente 5 millones y medio de jubiladas y jubilados que a lo largo de los últimos 4 años tuvieron que endeudarse fuertemente porque no les alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, en el día de hoy y en un marco de emergencia y en una situación difícil donde el sistema previsional ha sufrido un fuerte deterioro a lo largo de estos 4 años que han generado un déficit previsional de 0,4% del producto y con un fondo de garantía de sustentabilidad que a lo largo de estos años ha perdido prácticamente un 70% de su valor en dólares desde 2015, es la primera vez que un gobierno que enfrenta una emergencia resuelve tomar medidas para aliviar a los sectores más vulnerables. En ese marco, el ANSES ha resuelto que a partir del 1 de enero va a reducir entre 11 y 12 puntos porcentuales la tasa de interés de los créditos que se han otorgado y que se van a otorgar para todos los jubilados y jubiladas que toman créditos con el ANSES. Que, vuelvo a repetir, estamos hablando de un universo de 5 millones y medio de personas, si incluimos a quienes reciben las asignaciones y las distintas prestaciones. Para que tengan una idea, esto implica para los jubilados y pensionados pasar de una tasa promedio del 42%, y digo promedio porque los jubilados y jubiladas se han endeudado en distintos momentos del tiempo y tienen entonces la tasa que se pactó en cada momento, y esta tasa baja del 42% al 31% y las tasas de referencia para las asignaciones pasan del 48% al 36%. Esto implica una mejora de entre el 8 y el 12% en el haber para quienes reciben jubilaciones o asignaciones. Pero además, y entendiendo que estamos viviendo una situación muy difícil, hemos decidido una medida adicional que implica que durante los meses de enero, febrero y marzo, quienes contrajeron créditos con el ANSES no van a pagar la cuota, es decir, durante el mes de enero, febrero y marzo, quienes tomaron créditos con el ANSES no van a pagar nada en concepto del crédito y esto se va a ir distribuyendo a lo largo del tiempo en cronogramas que vamos a determinar y, por supuesto, vamos a dar los detalles a lo largo de la tarde. Esto implica una consistencia con la necesidad de que quienes reciben las asignaciones y los jubilados tengan más dinero disponible y combinando esto con el bono que se otorga en diciembre y en enero y las distintas medidas que el Gobierno Nacional ha adoptado, de alguna manera atender dos objetivos básicos. En primer lugar, una cuestión moral y ética que implica recuperar los ingresos de los más vulnerables y, en segundo lugar, en consistencia con las distintas medidas adoptadas por el Ministerio de Economía, el Banco Central y otras reparticiones de Gobierno, poner todos los esfuerzos en recuperar la demanda agregada e impulsar el consumo y el crecimiento. Bueno, esto era el anuncio que tenía para darles hoy. Estoy a disposición de ustedes para algunas preguntas. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Banoli, Silvia Mercado de Infobae. Este es un anuncio, digamos, complementario a lo que ya se aprobó en la ley de emergencia y los dos proyectos que se van a enviar, se supone que esta semana o la semana próxima, también en relación al tema de las jubilaciones. Hoy usted estuvo reunido con el Presidente Alberto Fernández, ¿le dio alguna precisión acerca de si el aumento que estaba previsto en la ley que fue suspendida para que se concrete en marzo, se va a equiparar, va a ser menor, va a ser mayor, ¿tiene alguna precisión para darnos en ese sentido? Y otra cosa también, ¿hay preocupación dentro de los jubilados que cobran un poco más de la mínima acerca de cuál es su situación? ¿Esta medida que usted acaba de anunciar, los va a beneficiar? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, sí, es una medida adicional a las ya anunciadas en el tema previsional y en lo que tiene que ver con las asignaciones. Y lo que ha dicho el Presidente respecto a marzo es que el aumento que se va a otorgar va a ser para todos los jubilados, pensionados y quienes reciben asignaciones. Es decir, en marzo todos van a recibir aumento. Se está evaluando y en los próximos días va a haber reuniones con las autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo para ver la modalidad de ese aumento que vuelvo a decir, va a ser para todos y en línea con los objetivos del Gobierno Nacional ese aumento que habrá que ver si son sumas fijas o algún componente variable, eso se va a evaluar a lo largo de los próximos días, va a favorecer particularmente a los sectores vulnerables. Pero, como bien usted decía en la pregunta, esta medida alcanza y beneficia a todos los jubilados y particularmente es muy importante para quienes no solamente están en los haberes mínimos, sino también para quienes están un poco por el mínimo y si bien han recibido bono, también están en una situación difícil por la herencia que hemos recibido. Así que en el mes de marzo se va a contemplar particularmente, entonces, la situación de los haberes mínimos, pero también las jubilaciones bajas y medias bajas que han sido muy golpeadas a lo largo de estos cuatro años. Buen día, Fernando Ramírez de la agencia TELAM. Hubo mucha polémica porque el anterior gobierno, en torno al uso que le dio el anterior gobierno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿cuál va a ser el papel que le va a dar este gobierno a ese fondo? Gracias. Bueno, precisamente hoy hablaba con el presidente de esto, como dijimos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha perdido valor, un 70% en dólares, y por otro lado se deterioró profundamente la composición del Fondo de Garantía. prácticamente el 64% del total del fondo corresponde a títulos públicos, lo que no está mal porque en general los sistemas previsionales financian a los estados, pero esto en los últimos meses se fue haciendo a través de letras intransferibles, y el gobierno de Cambiemos aprobó un decreto, el 668, que aspiraba a la liquidez de distintos organismos, incluido el ANSES. Un tema muy importante que tiene que ver con la preocupación que el presidente tiene con el Fondo de Garantías, es que por la ley de emergencia ha exceptuado de este decreto al Fondo de Garantías, con lo cual el Fondo de Garantías ha recuperado plena capacidad de inversión. El objetivo que vamos a tener es, por supuesto, financiar al Tesoro, pero vamos a recuperar una cuestión central que yo creo que tiene que ver con el modelo de desarrollo, que es que el Fondo de Garantías tiene que volver a prestar a la economía real. En los últimos años, hoy solamente el 4% de la cartera del Fondo de Garantías presta a la economía real. Hoy hemos hablado con el presidente, es muy importante que el Fondo de Garantías con criterios de rentabilidad, de manejo profesional, y yo he puesto a cargo del FGS a un funcionario que tiene 20 años de trayectoria en la carrera, que es Edgardo Podjarni, con criterios de protección y de razonabilidad en la inversión, vamos a aumentar la inversión en la economía real. Es muy importante que el ANSES, a través del Fondo de Garantía, invierta en proyectos tecnológicos, en proyectos de desarrollo, en que vuelva a financiar a INVAP, ARSAT, a proyectos que de alguna manera impulsan el crecimiento del país, porque la única manera que a los jubilados les vaya bien es si hay crecimiento, si hay empleo, y si hay un proyecto de desarrollo que permita generar trabajo y recomponer los haberes y las jubilaciones. Sí, qué tal, Bonoli, buen día. Aquí Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, preguntarle acerca de qué índice va a tomar el gobierno para estos aumentos trimestrales que van a tener los jubilados por decreto, y en qué mes de 2020 cree usted que los jubilados van a sentir una mejora real en el poder adquisitivo, teniendo en cuenta el incremento tan fuerte que tuvieron principalmente los medicamentos, más allá de este descuento que van a tener los próximos meses, y tan fuerte en alimentos, en esta inflación tan alta. ¿En qué momento del 2020 se va a poder ver esa mejora que están anunciando? Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que las mejoras se van a ver gradualmente, como ustedes saben, la situación es difícil, prácticamente un país que ha tenido que reperfilar su deuda, un país con un profundo déficit fiscal y financiero, con una situación de recesión e inflación, que es un poco el marco en donde vuelvo a decir, el Estado está poniendo todo el esfuerzo, y creo que esto todo lo tenemos que entender, en quienes más están padeciendo la situación social. Así que vuelvo y le agradezco que me haya preguntado para volver a aclarar, es importante. Fuera de los aumentos ya anunciados, más el refuerzo prácticamente de una asignación universal por hijo adicional que se ha dispuesto, el bono de 5.000 pesos de enero, de diciembre y de enero, que se va a pagar a fin de diciembre y a fin de enero. Viene el aumento de marzo, en el aumento de marzo, como recién mencionaba, se va a discutir la modalidad, pero va a proteger el poder adquisitivo de los jubilados y de las jubiladas, poniendo particular atención en aquellos sectores más vulnerables y como yo decía, en sectores que por ahí están por encima de los 20.000 pesos y que también requieren una recomposición. Así que ese va a ser, digamos, el momento de recomposición por fuera del conjunto de otras medidas que el gobierno nacional está adoptando en el tema salud y en el tema alimentario. En el mes de junio, entonces, arrancaría la nueva fórmula que la nueva ley ha dispuesto que se cree una comisión que integra el poder ejecutivo y el poder legislativo y que tiene que establecer una fórmula definitiva de movilidad jubilatoria que garantice dos cosas. Primero, que sea sustentable, porque si quiebra el sistema previsional no hay sustentabilidad y en segundo lugar, que haya solidaridad y en el marco de un régimen de reparto, nuevamente, que se reequilibren las cargas con un criterio de justicia. Yo hace pocos días, y voy a compartir después con todos ustedes, mostraba una comparación internacional donde marca cómo la Argentina es uno de los países donde hay mayor disparidad entre quienes cobran más y cobran menos. Creo que ese es el marco donde hay que entender que el proceso de recomposición primero va a tender a los que menos ganan y después progresivamente ir recomponiendo en el marco de un proceso de crecimiento y de recuperación de los recursos a los sectores de medios y que estén en mejor situación. Y en este sentido, quiero destacar algo muy importante. Así como yo mencioné que el gobierno de Cambiemos desfinanció el sistema previsional, bajando las contribuciones patronales y en el marco de un proceso recesivo que afectó a los ingresos, lo cierto es que las nuevas medidas que adoptó el gobierno van a fortalecer al sistema jubilatorio, es decir, el impuesto país que se estableció en la emergencia va en una gran proporción a recomponer el sistema previsional. Entonces hay una preocupación del gobierno de Alberto Fernández por resolver la situación de las jubiladas y de los jubilados y también de recomponer los ingresos del sistema previsional para poder tener un sistema previsional que sea viable. Buenos días, Banoli y Marcelo Deleo, Radio La Red. Buenos días. El gobierno envió el sábado a Clara, que envía en periodo extraordinario, va a enviar dos proyectos sobre dos jubilaciones. Usted me dirá cómo se llaman, si de privilegio o de excepción, en el caso de relaciones exteriores y de jueces. Entonces, hago la pregunta que me hacen en la calle, ¿un recorte en esas jubilaciones altas implica un aumento en las jubilaciones mínimas? ¿Es algo que se va a repartir inmediatamente en los que menos ganan? ¿O es un dinero que irá al tesoro y en todo caso el gobierno dispondrá cómo se utilizará? ¿Cuánto es ese volumen de recorte de jubilaciones de estos dos proyectos? Bueno, en realidad hay un proyecto de ley que está bajo estudio que implica revisar determinados regímenes jubilatorios que en el propio proceso de discusión de la ley se discutió profundamente, particularmente el que tiene que ver con los jueces funcionarios del Poder Judicial, el cuerpo diplomático y hasta el propio presidente y vicepresidente de la Nación que están atados a este régimen. Entonces, yo creo que en este sentido, y vuelvo a decir, por supuesto no se prevé afectar derechos adquiridos, pero creo que hay que ser muy claro hacia adelante, es decir, en un Estado prácticamente quebrado no puede haber doble estándar, es decir, yo creo que no se puede defender que haya sectores que tengan movilidad o que tengan una percepción de los beneficios en una relación privilegiada respecto a otros. Entonces, por supuesto que uno siempre tiene que tratar de nivelar hacia arriba, pero en una situación de emergencia en la que estamos, creo que los recursos nuevamente deben priorizarse aquellos sectores que más lo necesitan. Entonces, creo que el Parlamento Nacional debe dar una discusión donde haya una relación de paridad, donde no haya jubilados de primera y jubilados de segunda, y donde los funcionarios políticos, los miembros del Poder Judicial, los diplomáticos, todos tengan hacia adelante criterios de movilidad que sean similares a los de las personas comunes, los trabajadores, los docentes, o sea, no puede ser que haya regímenes que garanticen situaciones mejores cuando no hay posibilidades fiscales para pagarlo. Sería ideal que el Estado Nacional pudiera garantizar el 82% móvil a todos los jubilados, sería ideal que hubiera situaciones donde haya mejores situaciones en términos de edad para jubilarse, pero lo cierto es que hoy estamos con un país quebrado. Entonces, creo que la suerte de todos esos regímenes hacia adelante tiene que correr la misma suerte que la de los ciudadanos que nos están escuchando y las ciudadanas que no pueden entender cómo hay ciudadanos o ciudadanas que van a tener pautas de actualización y un régimen que les garantice beneficios mejor que otros. Entonces, por supuesto que se van a contemplar distintas modalidades, hay situaciones en cada régimen que amerite algunas diferencias, pero creo que no puede ser que haya privilegios. Hay que recordar, por ejemplo, los miembros del Poder Judicial hasta 2017 no pagan el impuesto a las ganancias, tienen un régimen que garantiza por lo menos el 82% móvil. Entonces, en este marco de un Estado que está prácticamente en default, nuevamente lo poco que hay, hay que repartirlo con criterios de justicia. Última pregunta. Licenciado, buen día, Gonzalo, así detiene. Buen día. La pregunta entonces es cronológica. Si usted está convencido de esto, intuyo que el gobierno lo está también, ¿por qué el gobierno, entonces, entendiendo que ustedes plantean que la solidaridad la tiene que hacer primero el que más tiene, por qué no mandó primero este proyecto de ley para que un jubilado que cobra 390.000 pesos, como es el caso de algún expresidente o jueces que cobran 300.000 pesos, no sean ellos los que primero hagan el esfuerzo y después cronológicamente lo tengan que hacer el resto de los jubilados, como gesto para que esta gente que cobra 14.060 pesos por mes, como mínimo vea, bueno, la política que me pide también es la política que al menos me da. Digo, ¿usted cree que debió haber sido al revés? Mire, yo creo que lo importante es que esto por primera vez se está planteando y se está debatiendo y yo creo que es muy importante entonces que rápidamente, seguramente serán extraordinarias, el Parlamento lo apruebe. Creo que tenemos que hacer el eje en esto y que nuevamente todos los sectores, más allá de los legítimos derechos que cada uno tiene, entienden que en esta emergencia todos tenemos que ser iguales ante la ley y todos tenemos que tener solidaridad. Así que rescato nuevamente que por primera vez en décadas estas cosas se están transparentando y va a dejar de haber en la Argentina ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias. 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 Gracias.